comunidad, que como directora general de investigación e innovación tecnológica tengo el honor de acompañar desde la Tril. En su empeño por impulsar la investigación y la innovación, la Comunidad de Madrid entrega estos galardones para celebrar el buen hacer de nuestros premiados, sus logros y su firme compromiso para mejorar nuestra sociedad con la investigación y la innovación realizada desde las distintas áreas de conocimiento. Es además un homenaje de toda la sociedad madrileña representada en la Comunidad de Madrid a todo el talento dedicado a la investigación y la innovación en nuestra región. Los premios de investigación ya se han arraigado en nuestra comunidad. Fueron instituidos en 1998 en su formato inicial y se han venido distinguiendo con ellos a figuras muy sobresalientes de la investigación madrileña. El premio Férmina Orduña, que premia la innovación tecnológica desde 2018, completa el reconocimiento de nuestra comunidad a nuestros más distinguidos innovadores, que conectan el conocimiento con la aplicación y el mercado. La investigación y la innovación son un binomio cuya simbiosis hace crecer nuestra economía con un alto valor añadido y contribuye de manera muy significativa a aumentar el bienestar de nuestra sociedad, poniendo en el centro de sus retos a los ciudadanos. Se aproxima ya el momento de la entrega de premios, que va a ser muy rápida debido a que a las 12 de la mañana hay convocado un minuto de silencio por el fallecimiento de los dos guardias civiles en Cádiz. Pero antes vamos a conocer mejor el alcance y significado de los galardones que hoy vamos a entregar con este vídeo. La Comunidad de Madrid reconoce y premia cada año la excelencia en la investigación con los premios Margarita Salas, Miguel Catalán, Julián Marías y Férmina Orduña. Estos galardones, que deben su nombre a figuras ilustres en el ámbito científico y académico, celebran el compromiso y la dedicación de los investigadores que están marcando la diferencia en sus campos. Historia, ingeniería, medicina, economía, lengua… Reconocemos toda una amplia gama de disciplinas que reflejan la diversidad y la vitalidad del trabajo académico en nuestra región. Estos premios representan el impulso que mueve el mundo y que ha permitido avanzar a la humanidad a lo largo de los siglos. La Comunidad de Madrid apoya y fomenta la investigación de vanguardia, inspirando a las generaciones futuras a seguir los pasos de estos brillantes científicos. El corazón de la investigación en España late en la Comunidad de Madrid. A continuación vamos a proceder a la entrega de los galardones de los Premios de Innovación Tecnológica Fermina Orduña de la Comunidad de Madrid, comenzando por los premios en su modalidad de jóvenes innovadores menores de 40 años. El jurado del premio, Fermina Orduña, acordó por unanimidad conceder ex aequo el premio en su modalidad de menores de 40 años a los innovadores don Francisco Inglés Esteban y doña Alba González Álvarez. El jurado destaca sobre los méritos de don Francisco Inglés la creación de su empresa Obu Utec. Los premios y galardones obtenidos por esta, sus productos innovadores, como la tecnología Stockwatch de inteligencia logística para optimización de inventario de repuestos, la tecnología Inspection Eye de visión artificial, la tecnología Vector AI de inteligencia dimensional y por haber sido la única startup española seleccionada en el programa de aceleración de Airbus en Toulouse, Francia. Entrega el premio doña Isabel Díaz Ayuso, acompañada del consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Gracias. Aplausos. 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 bien, ¿verdad? Y la verdad que estoy pues muy contento y muy agradecido. Agradecido lo primero por compartir una lista de premiados con Alba y con Pepe, a ver si se me pega algo, y por supuesto de compartir este día con el resto de premiados de los otros premios. También estoy muy agradecido a mis socios y a todo el equipo de OVU porque solo ellos saben lo que hemos pasado juntos y sin ellos no habría sido posible este premio, igual que otros tantos que han pasado y que vendrán. Y luego, por supuesto, a la Comunidad de Madrid. Yo tengo que decir que a este edificio he venido dos veces. La primera fui camarero en una entrega de premios como esta y la segunda es esta. O sea que como ha dicho la presidenta en prensa, el otro día lo vi en Twitter, aquí cada día es una aventura y la mía está siendo pues muy intensa, ¿no? Y por supuesto pues a la gente de la Fundación Madrid más de la Dirección General de Innovación y la Consejería porque aparte de estos premios a nosotros nos han ayudado muchísimo, ¿no? Si no fuese por los programas y los estímulos y los incentivos que hay en esta comunidad, no nos hubiésemos lanzado a lanzar tecnologías nuevas como Inspection Eye de visión artificial para detección automática de efectología en fuselajes o Vector AI de inteligencia dimensional para chequeo dimensional de piezas de geometría flexible. Y luego, aparte de eso, hay aquí otra persona a la que también quiero agradecer y dedicar este premio, que es mi mujer y madre de mis hijos, Cristina. Y espero que esto compense un poquito todas esas vacaciones y viajes interrumpidos por la mitad porque había algún fuego que apagar, todas esas noches de insomnio y todas esas veces que... perdón, todas esas veces que te he pedido que recojas tú a los niños o los lleves tú a la música. Y eso. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que disfrutéis de la mañana igual que lo estoy haciendo yo. Muchas gracias, don Francisco Inglés. En el caso de doña Alba González, el jurado destaca la calidad de sus contribuciones en la investigación, desarrollo e innovación de implantes personalizados fabricados con tecnología de impresión 3D para reconstrucciones óseas complejas del cuerpo humano, desarrollando más de 300 componentes médicos personalizados que se han utilizado con éxito en quirófano en especialidades clínicas como la cirugía ortopédica, la maxilofacial, la cirugía torácica y la de columna vertebral. Entrega el premio, doña Isabel Sánchez Díaz Ayuso. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días a todos. Presidenta, consejero, miembros del jurado, autoridades, señoras y señores, muchísimas gracias. Este es un premio muy importante para mí, que significa mucho para mí. Yo tengo la suerte de ser una gran privilegiada porque me apasiona mi trabajo en el desarrollo de innovación tecnológica para construir reemplazos del cuerpo humano de forma personalizada con impresión 3D. Y me gustaría hacer un reconocimiento público a todas las personas y profesionales que han hecho posible que hoy esté recogiendo este premio, a todas las personas que han trabajado conmigo, que trabajan, a mis mentores. Este es un trabajo muy multidisciplinar en equipo en el que nos coordinamos muchos ingenieros, con cirujanos, con investigadores y con empresas para poder desarrollar soluciones reconstructivas y tecnológicas para cada paciente de forma personalizada. Y es un trabajo del que me siento muy orgullosa y más aún, como digo, de la gente con la que tengo el placer de colaborar. Yo trabajé durante muchos años fuera de España y por decisión propia y por elección elegí Madrid para continuar consolidando mi carrera profesional. Y ha sido una de las mayores satisfacciones que me ha dado, porque la Comunidad de Madrid me ha dado la posibilidad de colaborar con una red de profesionales que son de los mejores profesionales que tenemos en este país. Profesionales que trabajan en nuestros hospitales, en nuestras universidades, en nuestras empresas y en nuestras fundaciones. Y aquí aprovecho también para dar las gracias de forma oficial a las instituciones que me ayudaron a ganar este premio, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, muchas gracias, Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria, el Hospital de La Paz, la Universidad Carlos III de Madrid, el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y la empresa MBA. Al final, desarrollar tecnología disruptiva para la salud requiere del aval de la evidencia científica y para poder tener un impacto en los pacientes hay que hacer esa transferencia de la tecnología al mercado. Y por eso siempre he estado ligada tanto a la universidad como a la empresa como a los hospitales. Y reitero que esto ha sido en gran parte gracias a la Comunidad de Madrid. Me gustaría terminar dedicando el premio a mi familia y amigos, que lo son todo para mí, son mi mayor fuente de inspiración, de felicidad y de éxito. Y me gustaría concluir diciendo que estamos recalcando que estamos en un momento muy bonito con la digitalización de la salud y la transformación digital. Hace diez años éramos muy poquitos a nivel internacional que estábamos desarrollando implantes personalizados con impresión 3D. El camino de profesionales como yo no estaba establecido para nada, nos ha tocado ir construyendo y abriendo camino. Pero es que a día de hoy la tecnología y la impresión 3D está cambiando los paradigmas de la medicina y de la cirugía reconstructiva, apostando por la personalización. Y yo personalmente estoy comprometida para seguir trabajando en que esta tecnología y estos tratamientos personalizados dejen de ser una opción de innovación y se conviertan en utensilios accesibles para todos los pacientes que lo necesiten. Y este premio es una gran motivación para ello. Así que muchísimas gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias, doña Alba González. Procedemos ahora a la entrega del Gardón de Innovación Fermina Orduña en la modalidad de trayectoria profesional continuada de personas de mayores de 40 años. El jurado del premio Fermina Orduña acordó por unanimidad conceder el premio en esta modalidad a don José Molero Zayas, atendiendo a su contribución de liderazgo en las actuaciones directas sobre la innovación, las empresas y la economía, así como la fundamental creación y dirección del Foro de Empresas Innovadoras, pero también la dirección del Vivero Virtual de Empresas de la Comunidad de Madrid, la creación de la Unidad para la Creación de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, Compruemprende, o su tarea en el patronato del Parque Científico de Madrid, entre otras, así como llevar más de cerca de 50 años dedicado a la investigación sobre temas relacionados con el cambio tecnológico y la innovación. Entregan el premio doña Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Gracias. 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 Buenos días. Los que damos clase o hemos dado clase, sabemos controlar el tiempo, entre otras cosas, porque nos hacemos chuletas. Esto solo es una guía. Excelentísima presidenta y justísimo consejero, autoridades, queridos rectores, ya no es uno, tantos y tantos amigos del foro, de la universidad, del mundo empresarial y compañeros premiados. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y un orgullo, que yo no puedo decir otra cosa. Porque, efectivamente, este año 73 se cumplieron mis 50 años dedicados a la universidad. Bueno, claro, si quisiera resumir eso, sería matemáticamente imposible. Pero sí quería decir que en mi vida ha habido tres ejes clave. Una, mi universidad. Mi universidad en donde estudié y en donde me he jubilado. Ya sé que eso en el mundo anglosajón no es normal, pero yo estoy orgulloso de ello. Al mismo tiempo he viajado por mucho mundo. O sea, que no he sido, digamos, el autoconsumista de mi universidad. He hecho muchas más cosas. Pero en medio internacional, yo creo que ahora es más fácil verlo. Pero cuando en los años 70 algunos viajábamos y estábamos en congresos, éramos raros. Sobre todo si además hablábamos algo de inglés. Y yo no puedo aquí más que recordar a dos figuras. Una de la Universidad Complutense ha fallecido hace un año, el profesor Juan Velarde, al que le debo el impulso de lo que soy y el apoyo hasta sus últimos días de lo que soy. Y a nivel internacional, mi gran maestro Keith Pabit, también fallecido de la Science Policy Research Unit y que tuve el honor de ser el padrino cuando fue doctor honoris causa de la Universidad Complutense. Ahí resumo. Pero luego en el otro mundo, esto que hicimos algunos amigos un poco locatis, crear el Foro de Empresas Innovadoras hace 20 años largos. ¿Por qué? Pues porque creíamos que en la innovación había que hacer algo con ella. Entonces, un grupo de gente del mundo de la empresa y otros del mundo de la empresa, decimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos si lo hacemos? Pues ahí está el Foro, ahí está peleando y está ganando cada día más prestigio. Muchísimas gracias a todos los miembros del Foro por tantos años. De las ideas que yo he ido aprendiendo, podría asumir muchas, pero permítanme que me remita solo a dos cosas para no alargarme. Una, a mí me gustaría decir que hemos pasado en mis años, cuando yo empecé a estudiar después de la carrera, de una economía sin innovación. Es decir, en los libros de texto, el cambio tecnológico en la innovación, en los libros de texto de economía, no estaba. Bueno, en algún capitulito raro. Y fuimos logrando que se incorporaran entre otras cosas, creando asignaturas, creando posgrados, etc. Pero estoy observando ahora casi el peligro contrario, que es la innovación sin economía. Yo no oigo más que hablar de innovación por todos los lados y la mitad a veces no sé ni de lo que están hablando. Es como un bálsamo de fiera bras. Innovación, ¿eh? Bueno, ya, pero no le podría usted poner un apellido a eso. Por tanto, ahora hay que evitar el peligro de la innovación sin economía y sin sociedad. Eso lo he aprendido de tantos maestros que he tenido. Y la otra cosa más reciente con el tema de la formación, claro, cuando uno... Yo oigo ahora esto de los STEM, para los que no conozcan, Science, Engineering, Technology and Mathematics, que es fundamental para... Por supuesto, por supuesto. Teóricamente, yo iba a haber hecho exactas. A mí todos los test me daban que tenía que haber ido a exactas. Carlos, lo siento, me fui a económicas. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las ciencias sociales y las humanidades? Son críticas para todo y también para la innovación y el cambio tecnológico. Voy a poner solo dos ejemplos. Si uno no introduce la historia y no sabe cómo se han generado las cosas, no las puede corregir. Es imposible. Por tanto, historia. Y con el tema de las nuevas tecnologías, para introducirlas hace falta a organizaciones. ¿Qué pasa con la psicología organizacional, por ejemplo? Es decir, las ciencias humanas y las... Que no nos olvidemos de ellas, por favor. Y aquí termino para no enrollarme. Quiero dar muchísimas gracias a la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al apoyo que he tenido. Yo les digo a mis amigos que he tenido dos premios. Este, por supuesto, es maravilloso. Pero el de mis amigos, colegas, compañeros, director de institutos de dentro y fuera de España, que han apoyado mi candidatura, para mí es un premio enormemente importante. Muchas gracias a todos. Felicidades a todos mis compañeros. Y hasta pronto. Muchas gracias. A continuación, vamos a proceder a la entrega de los galardones de los premios de investigación de la Comunidad de Madrid, comenzando por los premios Julián Marías en la modalidad de investigadores menores de 40 años. El jurado del premio Julián Marías del año 2023 acordó por unanimidad conceder el premio en la modalidad de menores de 40 años a doña María Ángeles Martín Romera, atendiendo a su búsqueda constante de la excelencia en el estudio de grandes temas de historia urbana. Su principal línea de investigación, la sociedad y la política urbana bajo medieval, es un estudio pionero de la historiografía de España. Con una trayectoria muy internacional, es el mayor referente en España en la aplicación de la metodología de análisis de redes sociales en estudios medievales, una aproximación novedosa que contribuyó a la incorporación posterior de esta metodología como innovación en numerosos estudios históricos. Entrega el premio doña Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Buenos días, muchas gracias a la comunidad, a la Consejería de Educación, al jurado de la Universidad de México, y también al resto de los premiados, especialmente al anterior premiado, Pepe Molero, porque ya ha hecho una defensa del papel de las humanidades en el conocimiento y, por lo tanto, me ahorra a mí uno de los temas que considero importantes. Es un honor recibir este premio por lo que significa para mi carrera, pero también porque lo tomo como un reconocimiento que se extiende a muchas personas cercanas, para las cuales la concesión de este premio ha sido un motivo de orgullo y de alegría. Siento también el deber de aprovechar este honor individual para insistir en que la investigación es un trabajo colectivo y que nadie publica ni investiga, si no es gracias a la existencia de un sistema de ciencia en el que constantemente nos apoyamos en el trabajo de otras personas. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y, entre otras cosas, se señaló que es muy importante visibilizar no solo las carreras de unas pocas mujeres destacadas, sino la labor de todas las investigadoras que cada día realizan su trabajo, a pesar de la gran precarización que existe en el sistema de investigación de nuestro país. Estas condiciones precarias del personal investigador van en detrimento de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género también, pero además de la calidad en la investigación. Y acabar con esta precariedad en la investigación es el verdadero reto que debería preocupar a los y las responsables científicas, de políticas científicas, quiero decir. Por mi parte, estoy muy agradecida por haber podido dedicarme a esta profesión, que es una profesión que he disfrutado mucho y que adoro, y que he podido hacer gracias a un sistema educativo de investigación público y de calidad, que ha permitido financiar mis contratos y mis proyectos, tanto en el extranjero como ahora de vuelta en Madrid, en la Complutense. Y, particularmente, me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo y el calor que he recibido por parte de compañeras y compañeros en los muchos centros de investigación públicos en los que he trabajado y, sobre todo, a aquellas compañeras que además han sido amigas. Y entre ellas tengo que agradecer a mi directora de tesis, aquí presente, por su apoyo y por su generosidad y complicidad. Y estoy especialmente agradecida a las personas de mi entorno personal, que me han cuidado y apoyado todos estos años. He podido ser feliz haciendo lo que hacía porque he podido contar, en la distancia o en persona y en muchas ciudades distintas, con el amor de mis amistades y de mi familia. Me gustaría destacar, además, la fuerza que me han dado y lo importante que son para mí mi vínculo con mi hermano. Y el cariño continuo de mi pareja. Y, finalmente, quiero agradecer especialmente a mis padres, que me han enseñado a persistir, a cuidar y a disfrutar. Y que, además de darme su amor, me han apoyado para que pudiera llevar adelante esta carrera, aunque eso significara estar lejos. Para ello, mi mayor agradecimiento. Y, bueno, por finalizar, simplemente decir que agradezco que este premio ha sido un acicate para reflexionar sobre lo que amo de nuestro trabajo y me anima a seguir investigando, a luchar por un sistema de investigación más justo y para seguir innovando. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Ángeles. Continuamos ahora con el premio Miguel Catalán en la modalidad de investigadores menores de 40 años. En esta ocasión, el premio Miguel Catalán, en esta modalidad, acordó por unanimidad conceder el premio Exaequo a doña Marina García Llorente y a don Alejandro Manjava Casarevalo. El jurado del premio Miguel Catalán destaca de doña Marina García su liderazgo en una nueva investigación de desarrollo rural a través de la creación de laboratorios de agricultura abierta, siendo pionera en la propuesta europea para la transición ecológica. Lidera también la novedosa línea de investigación agroecología para la sostenibilidad de sistemas socioecológicos, con gran proyección futura por su vinculación con áreas tan prioritarias como la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental de los agrosistemas. A través de la agroecología y el equilibrio de territorio urbano-rural. Muchas gracias. Entrega el premio doña Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Gracias. 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 Buenos días, señora presidenta, señor consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, rectora, resto de autoridades académicas y políticas, compañeros y compañeras premiadas, familiares, amigos. Gracias por hacer posible este día, por acompañarnos y por dar visibilidad a la ciencia a través de estos premios. Siendo ayer el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quiero resaltar la importancia de trabajar sobre las dificultades y las barreras que experimentamos, creando un sistema científico justo que fomente la carrera académica de las mujeres, capaz de aprovechar todo el talento existente en esta Comunidad de Madrid. Entiendo este galardón como un reconocimiento al estudio de los sistemas socioecológicos como disciplina científica dentro del campo de las ciencias. A título personal supone para mí un gran estímulo para construir una ciencia transdisciplinar y transformadora que esté dirigida a la sociedad y que se enfrente propositivamente a los grandes retos sistémicos como son la crisis de biodiversidad del mundo rural y del modelo agroalimentario. Este premio es un reconocimiento compartido con muchas personas que han contribuido en mi trayectoria profesional y personal y sin las cuales no hubiera tenido la oportunidad de desarrollarme ni de ser quien soy. Gracias a mis mentores, Carlos Montes, por enseñarme que la ciencia se cocina a fuego lento. A Berta Martín López, por su entusiasmo y energía. Qué privilegio haber crecido juntas. Gracias al IMIDRA, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, de Alejandro Benito. Gracias a la Universidad Autónoma de Madrid, al Departamento de Ecología y al Laboratorio de Socioecosistemas, por ser mi espacio de formación y mi vuelta a casa. Gracias a la Universidad de Almería y a mi gran Antonio Castro, por obligarme a confiar en mí. Gracias a mis queridísimas compañeras de Fractal, porque es un privilegio contar con una colectividad de investigadoras donde brindarnos apoyo mutuo, porque juntas abrimos camino. Gracias a mi familia, por vuestro amor, a mis padres Jacinto y Marisol, y vuestro apoyo incondicional, por ofrecerme el mayor de los regalos, que es la oportunidad de desarrollarme profesionalmente con libertad. Gracias a mi querido hermano Mario, por ser mi ejemplo y estar siempre a mi lado. A Xavi, mi matemático, por acompañarme en la locura de la maternidad. Este premio a Miguel Catarán se lo dedico a mi hijo Miguel, mi pequeño gran motor, que con tan solo un año y medio hace frente a la histocitosis de células de Langerhans, una enfermedad a la que quiero dar visibilidad hoy para que cada día haya más conocimientos y más recursos. Una vez más, gracias a la ciencia. Muchas gracias, doña Marina. En el caso de don Alejandro Manjavacas, el curado pone su relevancia en su trayectoria internacional, muchas veces laureada por sus líneas de investigación centradas en la descripción de la interacción de la luz con conjuntos ordenados de nanostructuras, la transferencia de calor radiativa y las fuerzas de Casimir entre objetos de la nanoscala. Ha sido incluido en los años 20, 21 y 22 entre el 2% de los científicos más citados. Entrega el premio doña Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades. ¡Gracias! 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 Señora presidenta, señor consejero, resto de autoridades, familiares, amigos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Comunidad de Madrid y a los miembros del jurado por reconocer mi trabajo. Es para mí un verdadero honor recibir este premio y poder unir mi nombre a la lista de excepcionales investigadores que lo han recibido este año y en el pasado. Me gustaría decir que, como casi todo en la vida, los logros más importantes de una carrera científica son el resultado de la combinación de mucho esfuerzo, algo de talento y una gran dosis de suerte. Y en mi caso, puedo decir que he sido siempre muy afortunado. Comenzando por mi familia, mis padres y mi hermano han sido siempre un ejemplo de esfuerzo y honestidad y me han brindado siempre un apoyo incondicional durante todos estos años. Siendo por mi mujer, Jacqueline, que me ha hecho sentir siempre el hombre más afortunado del mundo y nunca podré agradecerle todo lo que hace por mí cada día. Pero también me siento muy, muy afortunado por los maestros y mentores que he tenido durante toda mi carrera. Empezando por Alberto Pérez, hace ya muchos, muchos años, que fue capaz de inculcarme, inocularme, perdón, el virus de la curiosidad científica. Rosario Martínez Herrero y Pedro Mejías, en la Complutense, me dieron la oportunidad de iniciarme la investigación y han estado siempre ahí, que los he necesitado, aconsejándome y guiándome desde el cariño más sincero. Peter Norlander y Naomi Halas, en Houston, me enseñaron a hacer ciencia a lo grande. Y, por supuesto, Javier García Abajo, mi director de tesis, que ha sido siempre un ejemplo como investigador y como persona. Y es el héroe científico al que aspiro parecerme. Tampoco quisiera olvidarme de todos los extraordinarios colaboradores y amigos que me han acompañado durante estos años. Y, por supuesto, de todos mis estudiantes de doctorado y de máster, tanto los de Nuevo México como los de Madrid, sin cuyo trabajo y dedicación este premio nunca hubiera sido posible. Quiero decirles que este premio es tan vuestro como mío. Y me gustaría terminar destacando que, siendo de Madrid, me hace mucha, mucha ilusión ese reconocimiento. Mi carrera científica no hubiera sido posible sin la educación de esta comunidad. Y, por tanto, después de haber pasado casi diez años en Estados Unidos, mi retorno a España no solo representa un regreso físico, sino también el deseo de devolver algo a esta sociedad de toda esa inversión. Por eso pido que sigan invirtiendo en ciencia y en educación, ya que no solo son derechos fundamentales, sino también son los motores esenciales del progreso de esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manjávatas. Entregamos ahora el premio Margarita Salas en su modalidad de carrera científica concedido a don Celso Arango López. El jurado del premio acordó por unanimidad conceder el premio a don Celso Arango López, atendiendo a la calidad de sus contribuciones en la investigación neurobiológica, de la etiología y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo. Es catedrático de psiquiatría en varias universidades de Estados Unidos, Reino Unido y España. Académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos desde 2023. Dirige uno de los pocos grupos de investigación en el mundo que se centra en la psicosis de aparición temprana y ha identificado factores de riesgo genéticos y moleculares, así como distintos biomarcadores con potencial terapéutico sobre los que está desarrollando ensayos clínicos. Entrega el premio la presidenta y el consejero. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Muy buenos días a todos, presidenta, consejero, rectores magníficos, autoridades. Gracias, académicos, amigos, amigas, presidentas de fundaciones. Sean mis primeras palabras de agradecimiento. Agradecimiento, desde luego, a la Comunidad de Madrid. Agradecimiento al jurado que decidió darme este prestigiosísimo premio. Agradecimiento a mi hospital y a mi universidad, a la Universidad Complutense de Madrid. Agradecimiento a mi familia. Y agradecimiento, sobre todo, a todas esas cientos de investigadores con los que he tenido la suerte de poder trabajar estos últimos 30 años y que seguro que se merecen este premio más que yo. Miren, vivimos tiempos de incertidumbre. Y estoy absolutamente convencido que el mejor antídoto contra la incertidumbre es la ciencia. Porque la ciencia nos enseña que las cosas son lo que son y no lo que nos gustaría que fueran y mucho menos lo que nos interesaría que fueran. Pero para hacer ciencia hacen falta científicos y los científicos no salen de la nada. Para tener científicos necesitamos un caldo de cultivo y un contexto. Y ese caldo de cultivo y ese contexto seguro, seguro que será mejor si promovemos desde pequeños valores, entre otros, como el sacrificio, el esfuerzo y la competitividad. Porque de nada nos sirve que en este país, para conseguir un puesto fijo o para consolidar un empleo, irse al extranjero valga cero puntos, publicar en Nature, Science, Cell, New England Journal of Medicine valga cero puntos y ser premio Nobel valga cero puntos. Solo, solo realmente, teniendo en cuenta el esfuerzo y el sacrificio, y no la fecha de nacimiento o los años de vida trabajados, sino la calidad de esos años de vida trabajados, podremos luchar contra la crisis de liderazgo y de prestigio que estamos viviendo, sobre todo, en las nuevas generaciones. Termino. Tenemos los mejores hospitales en esta Comunidad de Madrid y de España. Y, por tanto, algunos de los mejores hospitales de Europa y del mundo. Tenemos excelentes investigadores biomédicos. Y tenemos una cosa muy importante, que es el reconocimiento de los ciudadanos, el reconocimiento de las personas hacia la ciencia. Miren las tasas de vacunación. Miren el número de personas que participan en estudios y ensayos clínicos que en España son siempre superiores al resto de Europa y al resto de Estados Unidos. Tenemos que ser capaces de aprovecharlos. Y tenemos que ser capaces de gestionarlo y gestionarlo bien. Porque si alguien cree que el conocimiento y la ciencia son caros, que pruebe con la ignorancia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Arango. Es ahora el turno de la entrega del premio Julián Marías a la carrera científica concedida a doña Inés Fernández Ordoñez Hernández. Destaca el jurado su trayectoria investigadora por la contribución en dos líneas de investigación. Una es el estudio y la edición crítica de textos medievales, y en especial de la historiografía medieval. Y la otra, la historia de la lengua y la de dialectología actual e histórica con foco en la variación gramatical. Su experiencia en la adaptación fonética y morfológica de datos dialectales ha fructificado una colaboración de más de diez años con la red de etnobotánicos que está elaborando el inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad y a la biodiversidad agrícola. Entrega el premio la presidenta y el consejero. Gracias. Excelentísima presidenta, consejero de la Comunidad de Madrid, autoridades académicas, miembros del jurado, compañeros premiados, señoras y señores. Gratitud, confianza y memoria son las tres palabras en que me quiero detener hoy aquí. Gratitud, en primer lugar, al jurado por la confianza demostrada en la concesión de este prestigioso premio. Gratitud a las autoridades académicas de mi universidad, la Autónoma de Madrid, por la fe depositada en mí cuando instaron y promovieron la candidatura. La certidumbre de los demás nunca acaba por diluir las dudas propias. Sin embargo, es muestra de algo, si cabe, más valioso, el afecto y la consideración de los demás. Gracias a todos de corazón. La memoria es y ha sido el eje de mi trabajo de filóloga y lingüista. Todo él ha ido encaminada a escuchar los susurros del pasado para convertirlos en voces bien audibles en nuestro presente, a recuperar, reconstruir, entender el pasado o el presente en riesgo de extinción, ya sean los textos medievales, sea la historia de la lengua en que se escribieron, sean las variedades habladas más allá de la lengua culta y escrita. Un testimonio precioso, pero muchas veces silenciado, de las voces en español. La memoria nunca ha de estar exenta de crítica y crítica ha sido siempre mi aproximación al saber heredado. Sin el aguijón de la crítica nunca habría progreso ni renovación en el conocimiento. De nada valen los legados si no adquieren un nuevo sentido en nuestro hoy, en nuestro ahora. Consciente de ser un eslabón más de una larga cadena, quiero dedicar este premio a mis maestros, los que conocí en persona y de los que aprendí leyendo, estrellas deslumbrantes del pasado. Entre ellos ocupa un lugar insigne Diego Catalán, mi director de tesis e hijo del físico Miguel Catalán, que precisamente da nombre a otro de los premios que hoy se han entregado. Pero también dedico este premio a mis estudiantes, de los que aprendo cada día, a mi equipo de investigación, a los profesores, catedráticos e investigadores que he podido formar a lo largo de los años y que son el sol del futuro, la garantía de que seguirá habiendo luz en nuestro continuo caminar. Por último, gratitud infinita, confianza eterna y memoria compartida son los lazos que me unen a los que siempre están ahí y nunca fallan, mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Inés. Finalmente, hacemos entrega del premio Miguel Catalán a la carrera científica que ha recaído por unanimidad en don David Serrano Granados. El jurado destaca como una de sus contribuciones más relevantes el desarrollo de catalizadores basados en materiales porosos, como las teolitas y el estudio de la estructura de polímeros y su relación con las propiedades térmicas y mecánicas, así como la valorización y reciclado de residuos plásticos para la obtención de combustibles líquidos. Es receptor de una ERC Consolidator y el director científico del programa María de Maestu de Unidades de Excelencia, otorgado al Instituto INDEA Energía. Entrega el premio, presidenta, consejero. Gracias. 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 Excelentísima presidenta de la Comunidad de Madrid, excelentísimo consejero de Educación, Ciencias y Universidades, autoridades, rectores, colegas, amigos y familia. Bueno, como se pueden imaginar, es un gran honor, un momento muy especial para mí, recibir un premio a toda la carrera investigadora. Cuarenta años hace ahora, justamente, que empecé la tesina. No sé, no tengan miedo, no voy a ser exhaustivo en repasar esos cuarenta años, pero son cuarenta años dedicados a gran parte de la investigación. Toca, por supuesto, mirar atrás. Toca, pues, recordar a los principales maestros o mentores. Es muy difícil seleccionar nombres, solamente voy a dar dos nombres en este mensaje. Y también, pues, dar las gracias a muchas personas. Entre los nombres, pues, se encuentra el nombre del profesor Enrique Costa, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Comunitense de Madrid, donde tuve la suerte de empezar mi carrera investigadora con su grupo de investigación, que fue y es uno de los principales maestros de la ingeniería química en España, y que para mí fue un ejemplo extraordinario de dedicación, de esfuerzo, pero también de científico, con una gran visión de futura a la hora de plantear nuevas líneas de investigación. También quiero mencionar al profesor Mark Davis, del Instituto Tecnológico de California, donde realicé una estancia por doctoral. Aparte del conocimiento científico de esta experiencia, sobre todo para mí, el principal bagaje que me llevé fue darme cuenta de la importancia que tiene la imaginación. La imaginación es la ciencia para poder generar ideas disruptivas que son, al final, el motor del progreso científico. Y creo que ese cóctel, esa combinación de dedicación, de visión de futuro, de imaginación, a veces también de atrevimiento, porque hay que ir muchas veces contra la corriente, contra los que te dicen, eso no va a salir, eso no tiene sentido, pues, al final, es lo que ha permitido que mi grupo de investigación se sitúe, o sea pionero y sea líder, en temáticas como el reciclado químico de los residuos plásticos hace 30 años, cuando nadie creía en ello, o el desarrollo de nuevos tipos de catalizadores basados en ceolitas de porosidad jerarquizada. Como han dicho mis compañeros, los logros científicos hoy en día suelen ser el resultado del trabajo de equipos y no solo de una sola persona. El éxito de uno es el éxito de todos. Por eso, quiero dar las gracias a todos los colegas con los que he tenido la oportunidad de colaborar y trabajar codo con codo en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Juan Carlos y, finalmente, en el Instituto India de Energía. Gracias por todo lo que me han aportado y, además, los buenos momentos que hemos compartido. También en mi carrera científica, pues, he tenido el privilegio de participar, asumiendo responsabilidades de gestión, en la creación de una universidad pública, en la Universidad de Juan Carlos, y en la creación de un centro de investigación, el Instituto India de Energía. En particular, quiero expresar mi agradecimiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid por la confianza depositada en mí al encargarme el diseño y la puesta en marcha del Instituto India de Energía. Tener la oportunidad de transformar una idea, poco más que una página en blanco, en un centro de investigación de excelencia y con proyección internacional ha supuesto para mí un premio de enorme valor que compensa con creces el ingente esfuerzo invertido en esta empresa. Aprovecho para dar las gracias al equipo de primer nivel con el que he contado y sigo contando en este centro por su compromiso y dedicación. Por supuesto, no me olvido de dar las gracias también a los colegas que han apoyado mi candidatura al Premio Miguel Catalán, a la carrera científica y al jurado que me ha considerado merecedor del mismo. Y, por último, ya, para ser breve, permítanme hacer dos menciones de carácter personal. En primer lugar, dedicar este premio a mi mujer, Juani, por estar siempre a mi lado en los momentos de éxito, pero también en los fracasos, que por supuesto los ha habido y fuertes. Y a mis hijos, David y Patricia, por la comprensión e infinita paciencia que han mostrado teniendo un padre con frecuencia demasiado volcado en su trabajo. Terminé esta intervención con un recuerdo para mis padres. Uno ya no está aquí, el otro sí que está, pero no es consciente de este acto. En el seno de una familia bastante humilde, pusieron todo su empeño para que sus dos hijos pudieran cursar estudios universitarios. Sin su apoyo y sacrificios, mi carrera habría sido otra muy diferente. Muchas gracias, don David. Tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, para clausurar esta entrega de premios. Muy buenos días, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, resto de consejeros del Gobierno, rectores magníficos de las universidades de Madrid, diputados, miembros de la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia en la Asamblea de Madrid, directores de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, representantes de entidades del sector de la investigación y la ciencia y la innovación, miembros del jurado, queridos premiados, familiares, amigos, autoridades, invitados, Alicia y Esther Koplovich, Pedro Guillén, otros muchos familiares que están también aquí, medios de comunicación, señoras y señores. Voy a procurar ser breve para intentar llegar al minuto de silencio que vamos a celebrar ahora aquí en la Puerta del Sol, en homenaje a los dos guardias civiles asesinados en Barbate este fin de semana. Como saben, la Comunidad de Madrid no tiene policía autonómica, luego la Policía Nacional y la Guardia Civil son nuestros agentes en Madrid. Y sobre todo lo hacemos también en recuerdo a lo que dejan atrás, dejan viudas, huérfanos y sobre todo en homenaje a tantos agentes que dan su vida por los demás y que trabajan en condiciones muy difíciles. Saber cómo fueron asesinados, con qué ensañamiento y burla nos hace a todos por un momento, ponernos en su lugar y reconocer el trabajo que fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad hacen por todos los españoles. Quiero darles las gracias a todos, a esta casa de correos, la casa de todos, en estos premios de investigación e innovación de la Comunidad de Madrid. Desde luego, siempre es una alegría abrir las puertas al talento y hacerlo también a este talento investigador. Los premios de ciencia Miguel Catalán, Margarita Salas, Julián Marías, junto con el de innovación Fermina Orduña, representan la excelencia y el reconocimiento que todos los madrileños os debemos por construir una sociedad mejor. Enhorabuena a todos y gracias por vuestro esfuerzo. Enhorabuena también a las universidades madrileñas, con las que trabajan muchos de los investigadores que hoy premiamos. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Celebramos este gran día con distintos talleres y jornadas en reconocimiento y apoyo a la mujer en la ciencia, desde un Gobierno que está profundamente orgulloso del talento de hombres y mujeres que cada vez más juntos hacen un mundo más completo, desde la ciencia, la tecnología, las ciencias, las humanidades. En la Comunidad de Madrid creemos firmemente en la importancia de la ciencia y en acercarla a las personas. Y por este motivo, los premios que hoy concedemos buscan reconocer esa esforzada labor, que además en ello su familia es vital, pero también en reconocer ese trabajo divulgador para que llegue a todo el mundo. Miguel Catalán, el gran físico que da nombre al Premio de Ciencias de la Comunidad de Madrid, dijo, «El espíritu humano, llevado por su incansable curiosidad, llegará sin duda a descubrir secretos más importantes que los que aún se han encontrado». Y siguiendo ese ejemplo que nos inspira Miguel Catalán, concedemos el premio que lleva su nombre a David Serrano Granados, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Materiales, el INDEA Energía. Querido David, los avances que has logrado para obtener combustibles líquidos a partir de residuos plásticos son un hito en la transición energética. Y por esa razón has conseguido que INDEA Energía esté colaborando con grandes del sector, con gigantes como Exxon, Repsol. Por todo esto, enhorabona por tu trabajo. El premio Miguel Catalán para menores de 40 años lo reciben Alejandro Manjavacas y Marina García, dos personas excepcionales, como hemos visto. Alejandro está desarrollando microprocesadores más rápidos, baterías más duraderas para todo tipo de ordenadores y células solares de última generación. Lidera un grupo de investigaciones que está llevando más allá de lo que hasta ahora sabíamos del comportamiento de los materiales. Marina, por su parte, es creadora de los laboratorios de agricultura abierta para dotar al campo y a la agricultura de nuevas tecnologías que aumenten la producción y ayuden a los agricultores. Todo el apoyo que podamos prestar a las gentes del campo es poco y más en estos momentos. Por eso, enhorabona a los dos por conectar la ciencia con necesidades sociales de primer orden. Decía Margarita Salas que ser riguroso es muy importante en todo y en la ciencia es esencial. Y esa premisa es la que caracteriza a Celso Arango, quien recibe hoy el premio Margarita Salas de Biociencias de la Comunidad de Madrid. Celso es una figura de referencia nacional e internacional en el terreno de la salud mental. Es el coordinador de la Red de Ensayos Clínicos para Autismo de la Unión Europea, así como jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente, en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Para nosotros es un verdadero honor contar contigo y hacerlo para los madrileños a su disposición, la de su salud, en la Comunidad de Madrid, donde personas como tú hacen que nuestra sanidad sea una de las mejores del mundo. El premio Julia Marías de Humanidades y Ciencias Sociales de la Comunidad de Madrid le corresponde a Inés Fernández Ordóñez, académica de la Real Academia Española y catedrática de la Lengua de la Universidad Autónoma de Madrid, figura clave en el estudio de la historia del español. El trabajo de Fernández Ordóñez toma el testigo de la obra de don Ramón Menéndez Pidal. Entre ambos hay más de un siglo de filología del español. Y qué mejor homenaje podemos rendirles que entrar en discusión creadora con nuestros maestros. Y por eso su labor investigadora es tan importante para saber más del idioma, que nos une a casi 600 millones de personas y es parte esencial de nuestro legado como españoles. El premio Julia Marías de Humanidades y Ciencias Sociales para menores de 40 años lo recibe María Ángeles Martín Romera, investigadora en el área de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. Sus estudios sobre la sociedad y la política en la Baja Edad Media se centran sobre todo en las ciudades y en las relaciones entre la gente común y las autoridades, algo esencial en la historia de España. Enhorabuena, María Ángeles, por tu labor. Y además hoy premiamos también a personas que han desarrollado soluciones para mejorar nuestra industria, fuente esencial de empleo e innovación. Por ese motivo, entregamos el premio Fermina Orduña 2023 a la innovación tecnológica por su trayectoria profesional a José Molero Zayas, catedrático en mérito de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Molero ha atendido puentes entre la universidad y la empresa, impulsando iniciativas como el Foro de Empresas Innovadoras o el Vivero Virtual de Empresas, facilitando el emprendimiento y el entorno de colaboración entre distintas investigaciones. Querido José, la innovación que disfrutamos en la Comunidad de Madrid se alimenta en buena medida de tu dedicación y trabajo. Muchas gracias por hacerlo posible. En la modalidad innovadores menores de 40 años, el premio Fermina Orduña lo han merecido Francisco Inglés y Alba González. Francisco es ingeniero técnico aeronáutico, venido de Cartagena, con fundador de UBUTEC, startup que está colaborando con la Agencia Espacial Europea y única elegida por Airbus para una nueva aceleradora de negocio. Nos admira que tu empresa participe en la construcción del gran reactor nuclear ITER en Francia, el quinto proyecto científico más costoso de la historia. Alba González, ingeniera industrial y doctora en ingeniería biomédica, es reconocida internacionalmente por su trabajo de adaptación de la impresión 3C a la medicina y artífice de los implantes óseos del futuro. Comenzó su brillante carrera fuera de España y hoy podemos afirmar orgullosos que has elegido volver y trabajar en la Comunidad de Madrid. Gracias por tu talento y por hacer esta región mejor junto a tu equipo. Queridos amigos, en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos con la investigación y la innovación en la ciencia. El sexto plan regional de investigación e innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid dispone de una inversión de 611 millones de euros, 191 más que el plan anterior. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de Producto Interior Bruto dedicado a inversión y desarrollo. Asimismo, hemos reforzado el plan de atracción de talento en la Comunidad de Madrid para lo que vamos a destinar casi 21 millones de euros en cinco años para ofrecer contratos a 50 investigadores con experiencia internacional. Yo también quiero anunciarles que vamos a lanzar el primer plan de transferencia de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es transmitir los resultados de la investigación científica a la sociedad. Para ello, hemos diseñado el programa Resulta, una convocatoria piloto que llevará los resultados de investigación en áreas estratégicas a entornos reales, como hospitales, a la empresa, a centros asistenciales. El primer caso es el sector de la biotecnología, ya está en marcha, Resulta Bio, con un presupuesto de dos millones de euros este año y el objetivo es tender un puente entre investigaciones ya realizadas para crear aplicaciones a disposición de las personas. Este plan de transferencia incluye también un programa de aceleración de empresas, iniciativas para impulsar la colaboración público-privada, la puesta en marcha de una plataforma de innovación abierta, así como la convocatoria de una jornada de emprendimiento investigador. En definitiva, seguimos trabajando para que la Comunidad de Madrid facilite y elimine las trabas a la investigación y a la ciencia. Este será uno de los principales objetivos de nuestra Ley de Universidades y Ciencia, porque ambas son inseparables. Enhorabuena a todos los premiados y en nombre de todos los madrileños, muchas gracias. 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 Gracias.